Confirma la Secretaría de Salud Jalisco una muerte más por dengue en el estado, para sumar tres decesos en lo que va del año. En 2021 se han registrado 176 contagios, mientras que la misma fecha, el año pasado, fueron 5,222. La reducción es más que notable. Esta última muerte corresponde a un hombre de 32 años de edad, residente del municipio de Zapopan, quien comenzó con síntomas de la infección por dengue grave el pasado 19 de octubre. Él ingresó a hospitalización el 29 de octubre en la Cruz Verde, Leonardo Oliva, de los Servicios Médicos Municipales, donde falleció el día 31 del mismo mes. Entre la fecha de inicio de síntomas y el deceso pasaron 12 días. Como antecedentes epidemiológicos de riesgo, se reporta que la persona padecía diabetes mellitus no controlada. Los otros dos decesos reportados este año fueron un menor de edad, residente del municipio de Tolimán, que se notificó en julio pasado, y el segundo es una mujer de 30 años, residente del municipio de Casimiro Castillo, notificada en agosto pasado. En el reporte epidemiológico federal, Jalisco ocupa el lugar 14 por tasa de incidencia a nivel nacional. Hace un año, era el primer sitio. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.